Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia. Hablamos sobre aceites esenciales y hoy te voy a dar tres motivos por los que tienes que hacer los rituales aromáticos. ¿Dónde encontrarás los rituales aromáticos? Bueno, en mi página web en www.lavillaromática.com. Tienes varios y los rituales aromáticos es lo que conforman mi saga de libros, sobre todo el primero y el tercero, que es tu año aromático. Tu pasaporte aromático y tu año aromático están llenos de rituales aromáticos con los que trabajar junto con los aceites esenciales para mejorar a todos los niveles, a nivel energético, a nivel físico y a nivel emocional. Entonces es muy importante que realices los rituales aromáticos y hoy te voy a dar tres motivos más de los que igual ya sabes. Bueno, en estos momentos y en cualquier momento de nuestra vida vamos a pasar situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque tenemos continuamente agentes estresantes. Eso no quiere decir que ese estrés vaya a dejar huella en nuestra salud, quiere decir que vamos a toparnos con agentes estresantes, que vamos a poder gestionar, nuestro organismo va a poder, bueno, pues va a poder responder a esos agentes y va a poder volver a lograr el equilibrio. Porque todo en el organismo es una cuestión de equilibrio. Hay un agente estresante, nuestro sistema provoca una serie de reacciones para volver al equilibrio. Ese agente estresante se va, nosotros volvemos al equilibrio y todos contentos. ¿Qué ocurre con esto? Que si este, si esta situación de estrés se cronifica, el problema es que lleva a toda una serie de problemas añadidos, que es lo que llamamos el estrés crónico. El otro sería el estrés agudo, el estrés en positivo que nos convierte en una mejor versión de nosotros mismos, pero el estrés cuando se cronifica es cuando lleva a una serie de reacciones. Entonces, el estrés tiene varios agravantes, como quien dice, ¿no? Es decir, tiene varias circunstancias en las que, si se dan esas circunstancias, el estrés es mucho más difícil de gestionar. Y estas son varias de ellas en las que te voy a decir de por qué los rituales aromáticos van a eliminar estas circunstancias. La primera de ellas es que en los rituales aromáticos lo que utilizamos son aceites esenciales para inhalar vía olfativa. En otro vídeo hablaré largo y tendido sobre el olfato porque quiero que entiendas lo importante que es este sentido para mejorar la relajación a nivel, a todos los niveles, pero sobre todo, pues logra el equilibrio emocional. Bueno, pues tenemos un aceite esencial, vamos a inhalar ese aceite esencial, que es lo que trabajamos con el ritual aromático. Y a nivel químico, a nivel químico ya hay una acción ahí, hay una acción de relajación directa, directísimamente ya actuamos sobre la relajación. Por eso es importante incorporar a los ejercicios de meditación y de relajación un aceite esencial. Y es más, te voy a decir, utiliza un aceite esencial que te guste y es mejor si te encanta el olor, ¿vale? Porque ahí ya estamos generando pues endorfinas que nos van a llevar a mejorar nuestro bienestar y nuestra sensación a corto plazo. Entonces, utiliza primero en ritual aromático, vamos a trabajar diferentes aspectos. Si ya estás haciendo el recorrido de tu pasaporte aromático, continúa con ello porque está lleno de rituales aromáticos y tú ya habrás elegido el que más se amolda tu situación actual. Si no, te invito a que cojas un aceite esencial, el que te encante, mejor todavía. Si no sabes muy bien, dices, ya pues yo no sé muy bien, ¿por qué no tengo un aceite esencial? Pero quiero comprar uno que no sé, quiero que me guste. Bueno, yo te recomendaría que utilices un aceite cítrico para empezar. Si no tienes ni idea, si dices, mira, a ver, a mí dime uno que crees que me vaya a gustar y que pueda, eso, gestionar mi nivel de estrés, un cítrico. Y si tengo que matizar más, utiliza la esencia de naranja, ¿vale? La esencia de naranja se ha medido, se ha hecho un test en la saliva y se ha medido cómo después de inhalar la esencia de naranja tenemos un nivel de cortisol más bajo que el cortisol, pues es, bueno, un neurotransmisor que es un resultado de un estado de estrés a corto y a largo plazo, ¿vale? Entonces, la esencia de naranja disminuye el cortisol, así se ha medido en muestras de saliva. Entonces, si no sabes por cuál empezar, empieza por la esencia de naranja a hacer un ritual aromático como lo que vamos a ver ahora a continuación. Primero, primera ventaja, primer tip de por qué tienes que utilizar los rituales aromáticos, por el efecto directo ya de los aceites esenciales biolfativa y un efecto además que vamos a utilizar un aceite que nos guste. Entonces, ya tenemos una doble ventaja. Bueno, segunda ventaja, uno de los agentes más estresantes para todo el mundo, lo divido es uno, pero son dos realmente, es la falta de poder predecir el futuro y la falta de control. Estos son dos agentes muy estresantes, por eso en estos momentos las situaciones de estrés se están disparando todavía más porque no se puede predecir lo que va a pasar y ha habido una pérdida de control en general. Entonces, ¿qué ocurre con los rituales aromáticos? Que nos volcamos, nos centramos en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora todo es predecible y está bajo control porque estoy aquí ahora y aquí todo está bien. Por medio del olfato podemos anclarnos al momento presente, al aquí y ahora y no sabéis lo importante que es eso para gestionar tu nivel de estrés porque en ese momento le estamos mandando una orden a nuestro cerebro de que todo está bien en este momento, no hay peligro. Nuestro sistema simpático que es el que reacciona ante el exterior y crea todos los neurotransmisores que nos provocan un estado de estrés se apaga, se inhibe. ¿Por qué? Porque estoy anclado en el aquí y el ahora y aquí ahora todo está bien, no hay ningún peligro. ¿Vale? Entonces, doble ventaja, ya vamos por la segunda que de verdad que es súper importante que cojas el hábito, que adquieras, perdón, el hábito de realizar esto durante todos los días. Bien, porque esto va a hacer que ya salga automáticamente. ¿Qué pasa con un hábito cuando lo realizas a diario? Que luego ya es que no tienes ni que pensar en ello. Ya automáticamente ya te sale. Entonces, esto es importante que al principio, aunque te cueste un poco más, lo integres en tu día a día. Bien, y la tercera, el tercer motivo es porque siempre en una situación de estrés hay que tener una situación de escape. Hay que tener un plan B, como quien dice. Unas personas, pues el ejercicio es un plan B excelente, no hay que elegir solo un plan B, puedes tener varios planes B. El ejercicio... Esto da para otro vídeo. En otro vídeo te preguntaré, vete pensándolo ya, ¿cuál es tu escape para el estrés? En una situación de estrés, ¿qué haces? ¿Qué actividades realizas para escapar, entre comillas, de esa situación de estrés? Bueno, pues hay que tener un plan B, es decir, yo tengo, y todos lo tenemos, de alguna manera, alguna decisión que tomamos, aunque sea, no sé, salir, de repente salir a dar una vuelta o salir con los amigos. Hacer vida social también es una fuente de antiestrés, ¿no? Porque en ese momento estamos viviendo la situación, pues teniendo una conversación y estamos, pues bueno, dejando ese estrés de lado, ¿no? Entonces, un buen escape para el estrés es el ritual aromático. Es decir, bueno, yo realizo este ritual aromático todos los días y en una situación de estrés yo tengo una técnica a la que acudir porque sé que mis niveles de estrés van a disminuir. Sé que me voy a anclar aquí ahora, voy a disfrutar de un aroma que me encanta y además de que me encante, inconscientemente, conscientemente estoy disfrutando de ese olor. Entonces, está generando unas moléculas que se llaman endorfinas, unos nuevos transmisores que lo que van a hacer es pues mejorar mi bienestar, ¿vale? Por eso te animo a que realices los rituales aromáticos. Como te decía al principio, en tu pasaporte aromático hay siete rituales aromáticos para que explores tu sistema energético. En tu año aromático hay quince rituales aromáticos, uno para cada mes del año y tres de regalo. Bien, te recomiendo que leas tu pasaporte aromático y que identifiques cuál es el ritual que en este momento te viene mejor a ti porque en el ritual vas a trabajar un aspecto energético, vas a trabajar un aspecto energético y emocional que en este momento pues te está impidiendo pues ver ciertos aspectos que en los que te estás emprascando. Es decir, si a nivel emocional siempre respondes de determinada manera a una situación, pues con tu pasaporte aromático, con gracias a tu pasaporte aromático, vas a hacer un viaje por tu interior en el que te vas a dar cuenta dónde está ahí el bloqueo, ¿vale? Si aún no has adquirido tu pasaporte aromático, puedes coger, puedes adquirir un aceite esencial. Ya te dije al principio, pues si no sabes por cuál empezar, por cuál empieza un antiestrés, empieza por un cítrico y en concreto la esencia de naranja es uno de los mejores. Y haz una de las meditaciones guiadas que tengo en el canal de YouTube. Te recomiendo, si quieres empezar por alguna, que empieces por la meditación de la alegría. ¿Por qué? Porque este ritual, esta meditación, te va a elevar la energía, te va a elevar la vibración. Y eso es tremendamente poderoso para absolutamente todo, pero para una situación de estrés es casi lo más importante. Este primer paso es el más importante, elevar la energía para salir de una situación de estrés. Entonces, esta meditación inhalando el aceite esencial de naranja la vas a realizar todos los días y esto se va a convertir en tu ritual aromático, tu ritual que vas a provocar que sea un hábito tal en tu día a día que después te vas a sorprender no reaccionando ante ciertos aspectos que antes sí reaccionabas. Teniendo una válvula de escape, como te decía ahora, para en una situación de estrés poder realizar el ritual aromático, anclándote al aquí y al ahora. Con lo cual, de repente, todos los neurotransmisores, toda la reacción del estrés se apaga, porque aquí y ahora está bajo control y todo es predecible. Por eso, los niveles de estrés bajan totalmente. ¿Bien? Bueno, es lo que quería compartir hoy, compartir hoy contigo porque de verdad que es tremendamente importante que integres ciertas rutinas en tu día a día para equilibrar el nivel de estrés. Yo ya he hablado en múltiples vídeos sobre la importancia de equilibrar el nivel de estrés para muchos aspectos de la salud. El que uno de los que más nos interesa ahora es para elevar el sistema inmunitario. No es compatible una situación de estrés elevado con elevado sistema inmunitario. No es compatible. Siempre cuando hay una situación de estrés crónico, el sistema inmune está deprimido. Hay una inmunosupresión, ¿vale? Con lo cual, para elevar el sistema inmune hay que equilibrar el nivel de estrés. Y los rituales aromáticos, de verdad, insisto, son una excelente vía para realizar un excelente hábito para hacer ahora e integrar en tu día a día. Siempre son 10-12 minutos al día que vas a disfrutar muchísimo. De verdad, hazme caso que es así. Luego os comparto la meditación de la alegría de mi canal de YouTube. Os la comparto aquí en comentarios para que la tengáis a mano y la disfrutéis. Nada más, espero haberos ayudado con este vídeo. Si lo he hecho, ayúdame a compartir, dale me gusta, coméntame lo que te ha parecido y crea tus espacios aromáticos, tanto en tiempo como en espacio para mejorar el bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Mañana a las 7 de la tarde, hora española aquí, respondo a las preguntas aromáticas como todos los domingos. Un abrazo y hasta mañana.